Y esto es una buena noticia, una familia del barrio Santo Domingo Sabio cambió seis mulas que eran utilizadas para cargar escombros por dos motocarros. Ahora los animales podrán ser adoptados. Aunque durante toda su vida, por costumbre y por las condiciones del lugar donde habita, don Uriel utiliza base movientes para transportar materiales de construcción, tomó conciencia sobre la importancia de realizar este oficio con vehículos mecánicos y dejar descansar las seis mulas que solía usar. Gracias a usted don Uriel por entregarle las mulas. A uno le da duro porque uno está enseñado a convivir con ellos siempre y no es fácil, pero de toda manera había que tomar las decisiones. Desde la Secretaría de Medio Ambiente acompañaron a esta familia y por medio de la universidad se recibieron los animales para iniciar su proceso de rehabilitación dadas sus condiciones actuales. Luego podrán ser entregados en adopción. Lo primero que nosotros hacemos es hacer una evaluación clínica de estos animales, ver que no tengan enfermedades o alguna enfermedad incapacitante. ¿Cuáles son las condiciones? Que este animal no debe salir a trabajar, no deben ser vendidos y básicamente son para esparcimiento como de mascota de las familias que las adopten. Gracias a la articulación de siete empresas privadas, don Uriel recibió dos motocarros con los cuales podrá seguir transportando escombros y otros materiales para la construcción sin someter a más animales a estas extenuantes labores. Una ciudad que aprenda y que entienda que no hay seres vivos más nobles que ellos va a ser una sociedad que pueda avanzar. Ya están aquí y ya les vamos a buscar los mejores adoptantes para que se jubilen y tengan su merecido descanso de por vida. De acuerdo con el acompañamiento y presencia de la institucionalidad en el barrio Santo Domingo Sabio, estos serían los últimos semovientes de la zona en ser utilizados para el trabajo de carga.